regalame 5 minutos y te enseño a hacer este arroz a la salsa crema de queso la salsa más fácil y rápida de todo el universo qué tal gente cómo les va bienvenidos nuevamente a otro programa más hoy vamos a hacer una comida riquísima una comida espectacular rápida fácil sabrosa y por sobre todo la cosa marcito económica señor y señores porque no jovencito andaluz mira hoy te voy a hacer unos un arroz con la crema de queso más fácil del planeta arrancamos sartén poquito de aceite de girasol dejamos calentar un poquito te comento esto es una muy buena comida muy nutritiva y por sobre todas las cosas muy económicas así que no te pierdas porque seguramente vas a tener todos los ingredientes que yo tengo para utilizar en tu casa en tu heladera si en toda la cena así que bueno tenemos el aceite acá tenemos y lo que vamos a utilizar es dos aceitunas verdes un huevo duro opcional dos ajos picados un picadito de cebolla de verdeo de la parte de la hoja verde queso de parmesano y lo la y por supuesto y crema y lo la y 200 mililitros de crema de leche bien vamos entonces con el ajo no queremos no queremos 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 que simplemente se vayan dorando hacerse las burbujitas viste con el aceite fijate más que fácil vos que sos vegetal ya esta comida anotala anotala es especial claro que si ves se va no le voy a poner sal en ningún momento porque ya el queso de por si es salado fijate bien lo que vamos a hacer acá tengo el arroz ya cocido una taza de arroz en dos tazas en la misma lengua bueno entendieron no si una taza de arroz con una taza de agua no con dos con dos tazas de agua bueno ahí entra y pasamos ahí pasamos claro bien ahí vamos vamos entonces fijate como se puso doradito si estamos yendo doradito del ajo no lo quiero muy crocante y nada por el estilo vamos con el queso el queso más duro que tengas si es curado mejor sardo rellenito correcto así ahora vamos a poner un poquito cuántos gramos aproximadamente 250 gramos de queso parmesano muy buenas observaciones esto es ají molido de la especiera pinamar sí señor amigo jorge orera no una pesquita una lluviosita chiquita sí se está empezando a derretir el queso vamos a ponerlo un poquito más alto el fuego fuego a las chapas diría nuestro amigo julio sin que grana gran chef julio sin que grana bueno ves yo lo voy a hacer ahora el queso se está obviamente derretiendo cierto que sí voy a sacar de la cocción del arroz media tacita de agua porque porque tiene amido cierto y lo vamos a poner acá vamos a esperar que reduzca un poquito el agua vamos a poner también 2 a 3 aceitunas verdes sin carozo bien revolvemos hasta que reduzca una vez que reduce bueno bueno se redujo bastante el caldito el caldito digamos el agua de arroz eso le da más consistencia nuestro plato y vamos a colar ahora fíjate bien fecha si no tenemos aceituna se puede poner aceite de oliva un chorrito de oliva y da lo mismo es lo mismo lo importante es que tenga ese gusto este aceitunado fíjate arroz revolvemos revolvemos ¿te gusta? ¿cómo va quedando? mirá que va mirá que es esta salsa salsa crema de queso y ahora sí le voy a poner un poquito de verdeo ¿que tengo picado? voy a darle un poco más de eso bien ya vemos que el verdeo también se está haciendo y ahora viene 200 mililitros de crema de leche 200 mililitros de crema de leche bastante nutritivo esto ¿eh? aparte le va a dar la consistencia final obviamente es un ricor diría bueno ahí sí vamos a esperar un poquito a que se cueza que se cocine la crema y explotamos bien ya estamos viendo que nuestra crema de queso está impecablemente en su punto fíjate fíjate tampoco lo queremos seco ¿no? cremoso cremoso esa es la palabra una salsa crema mientras tanto perdoname pero yo me merezco un buen vino ¿de dónde el vinito? un finca Gabriel por supuesto con a ver un Malbec y claro Reggio Malbec y distribuidor exclusivo en todo el partido de la costa nuestro amigo Fabián Ayess perfecto que estás de vacaciones ah mira merecido tomate siempre nutriste nutriste bien no te deshidrates toma agüita hielito ¿por qué agüita hielito? y porque es la baja en sodio aparte tiene sus análisis físicos químicos y bacteriológicos cada tres meses y además tiene el reparto gratuito en todo el partido de la costa si querés nutrirte hielito nutriste bien bueno vamos entonces fíjate esto fíjate esto que ricor ricor bueno vamos acá vamos a agarrar esta fruta vamos a ir con esto ya lo dejo bastante fíjate ¿como te va a agarrar? perfecto una porción justa generosa diría yo ¿no? justa justa ahí te gusta si ahí está lo hacemos así apagamos el fuego fijate lo que voy a hacer ahora le voy a poner dos huevitos un huevo duro partido al medio y esta lavanderita ¿qué te pasa de verdeo? mirá acá tenés arroz a la salsa crema de queso la salsa más fácil del universo nosotros nosotros como siempre si ya iba para allá si ya me iba al plato nosotros como siempre vamos a cocinar rápido fácil sabroso y por sobre todas las cosas económicas las mejores especias ¿dónde las vas a encontrar? en la especiera firama obviamente si tal